Hola chicos, les cuento que ya vamos por nuestra segunda semana del tercer bimestre y también vamos a ver ahorita los temas que corresponden a esta Vamos a ver nuestros temas ángulos, elementos y clasificación y bisectriz Ángulos, elementos y la clasificación Recordemos que un ángulo tiene dos semirrectas que tienen un mismo origen Recordemos que los elementos del ángulo son los lados y el vértice Los lados de un ángulo son dos semirrectas y el origen es el vértice Se clasifican por su amplitud en agudo, recto, obtuso, llano y completo Continuamos con nuestro tema líneas poligonales y polígonos elementos Una línea poligonal es una línea compuesta por una sucesión de segmentos Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior Los elementos de un polígono son los lados, las vértices, los ángulos y las diagonales Simetría Una o dos figuras son simétricas respecto a un eje de simetría Si todos sus puntos son simétricos respecto a dicho eje Semejanza Tenemos este rectángulo, primero lo reducimos a la mitad Luego lo ampliamos al doble En esta transformación aplicamos el mismo cambio a todos los lados y no modificamos los ángulos El resultado es que todas las figuras tienen la misma forma y distinto tamaño Las figuras tienen la misma forma y distinto tamaño, se llaman figuras semejantes Bueno, y esto es todo lo que ustedes deben realizar No olviden compartir también las evidencias de sus trabajos realizados De tomar una fotografía, lo envían a la carpeta de ClassDojo y ahí está la actividad Adiós